Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy, pero muy, pero muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión quiero platicarte de este maravilloso truco, de esta maravillosa magia que son tan solo 30 segundos diarios en tu vida para transformarla de una manera extraordinaria. ¿Cuál es la idea de esto o por qué decimos que tan solo 30 segundos son suficientes para poder lograr cambios extraordinarios en tu vida? Primero debemos de entender, debemos de comprender que absolutamente todo lo que vivimos, lo que experimentamos en un porcentaje muy alto, por no decir que todo, tiene que ver con la programación que nosotros tenemos, tiene que ver con las ideas que vamos nosotros teniendo en la cabeza, con nuestro sistema de creencias, con las actitudes con las cuales actuamos en el día a día, la forma en cómo somos, todo eso va construyendo nuestra realidad. Lo que pasa en tu vida, lo que sientes que está sucediendo en tu vida, desde este punto de vista podríamos decir que es un reflejo de lo que pasa dentro de ti, y es un reflejo de tu diálogo interno, del diálogo que tienes contigo mismo, de esa plática que tienes contigo todo el tiempo, es el resultado también de las cosas que piensas y de cómo las piensas y con qué frecuencia las piensas. Y en ese sentido, podríamos decir que hay muchas formas de transformar y de cambiar nuestra vida si aprendemos precisamente a romper o a transformar o a cambiar ciertos paradigmas o ciertos comportamientos de nuestra mente, de nuestra personalidad. Y en esto precisamente se basa el secreto de estos famosísimos tan solo 30 segundos para lograr cambios bastante profundos e importantes en tu vida y algo que tú vas a notar. ¿Por qué decimos que tan solo 30 segundos? Porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, cuando vemos que algo es muy difícil o que algo es complicado, pues tendemos a abandonarlo o tendemos a no querer practicarlo o ni siquiera nos permitimos abrirnos a esa oportunidad. Entonces, cuando decimos 30 segundos, efectivamente se van a tratar de tan solo 30 segundos que vas a utilizar en el día a día, todos los días, pero, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si tan solo con 30 segundos tú vas a decir, ok, voy a hacer este ejercicio, vamos a practicarlo a ver si es cierto, y bueno, en lugar de decir a ver si es cierto, lo quiero practicar porque quiero transformar mi vida y vamos a ver si es cierto que con estos 30 segundos es suficiente. Entonces, una vez que decides hacer esto, lo que va a pasar es que durante 30 segundos vas a pensar y vas a sentir lo que te gustaría que ya hubiera sucedido en tu vida. Por ejemplo, si es una cuestión económica, tan solo 30 segundos en el día vas a cerrar tus ojos y vas a tratar de sentir, de imaginar y sentir cómo te sentirías, qué estarías pensando, qué estarías haciendo, si eso que tanto deseas que suceda en el sentido económico ya fuera una realidad. Tan solo 30 segundos de este ejercicio. Y esto lo puedes aplicar también para cuestiones que tienen o que están conectadas a todo esto de la ley de atracción o la famosa manifestación o la ley de asunción o con el nombre que tú le quieras dar, que lo importante aquí es hacerte recordar precisamente el gran poder que tienes. ¿Por qué de esto se trata precisamente todas estas cosas? No se trata de atraer cuestiones materiales y sentir que, wow, ahora tengo todo el dinero que quiero y simplemente en un sentido de esta 3D, de este materialismo. se trata de que a través de estas acciones y de estos ejercicios, de estos experimentos, te vas dando cuenta poco a poco del gran poder que tienes para crear. Si eres muy bueno en esto, va a llegar a un punto, muy buena en esto, va a haber un punto en donde al ser consciente de ese poder que tienes vas a dejar a un lado ya todas estas cuestiones materiales, todas estas cuestiones económicas, todas estas cuestiones de pues de esta realidad que podríamos llamar 3D, que si es muy necesario en tu vida, no tiene nada de malo, que quieras atraerlo, que quieras manifestarlo, que quieras sintonizar con eso, es perfecto, está bien, pero va a haber un punto en donde te vas a dar cuenta que puedes inclusive generar y manifestar realidades aún más extraordinarias, realidades que tienen que ver, por ejemplo, con poder percibir diferentes campos o frecuencias de energía, poder realmente estar en un nivel de conciencia y de acciones en el mundo donde realmente estés ayudando a otros a través de tu pensamiento y cómo lo vas manifestando, poder crear un paraíso para todos, para ti y para todos en la tierra. Pero vamos paso por paso, no nos adelantemos y en este momento si lo que más necesitas es estas cuestiones, pues qué mejor que empezarlas a hacer. De todos modos, este ejercicio va a funcionar tanto para esas cuestiones materiales como para otro tipo de cosas. Por ejemplo, puedes utilizarlos en una cuestión de sanación, por ejemplo, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer estos 30 segundos simplemente sintiendo cómo me sentiría si ya estuviera bien en esta área que necesito esta armonía en mi cuerpo. ¿Qué pasaría y cómo me sentiría durante 30 segundos si esto que quiero ya existiera, ya fuera real? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, cualquiera de estos ejercicios que tú practiques y con la intención que tú quieras, recordando siempre que solamente debes usarlos para ti y si quieres usarlos para otra persona, pues usarlos pero para el bien de otra persona, pero sí te recomendaría que mejor te centres en ti, te centres 100% en ti, porque cuando tú ya estés bien y estés dichoso, estés feliz, estés contento, entonces sí, tu misma alegría, tu misma felicidad puede ayudar no sólo a otros sino al universo entero a seguir conectando con esa armonía y contagiando esa armonía a todo lo que te rodea. Entonces, digo esto porque no falta quien vaya a querer preguntar en los comentarios si lo puede utilizar para poder enamorar a alguien o para atraer a cierta persona, entonces yo no soy de esa línea, a mí no me gusta trabajar así, yo te recomendaría siempre trabajar en algo que sea para ti porque al final la experiencia es tuya, la experiencia es para ti y se adquieren o puedes vivir circunstancias que digamos no son tan positivas y que van a ir en contra de lo que realmente querías cuando intentas manipular o alterar el libre albedrío de otros. Entonces, lo que empieza a suceder cuando estás trabajando en ti cuando estás haciendo este simple ejercicio de los 30 segundos es que al pasar esos 30 segundos vas a tener una energía mucho más alta, vas a tener una energía mucho más fuerte, te vas a sentir con una gran energía positiva, te vas a poner de buenas, tiene muchos efectos a nivel fisiológico, tu cerebro, tu mente, tu cuerpo va a sentir esa relajación porque ya no vas a estar tensa aunque sea 30 segundos de tu vida en el día donde no te vas a preocupar porque eso que quieres ya está sucediendo, simplemente esos 30 segundos. Una vez que vivas esos 30 segundos, como vas a estar sintiéndote bien, es muy probable que esos 30 segundos se conviertan en un minuto y es muy probable que conforme vaya pasando el tiempo, ese minuto se convierta en 5 minutos y así sucesivamente hasta convertirse en 10, después en 15 minutos, después en media hora, después una vez que lleves este ejercicio a esos niveles, puedes estar en este estado y vas a estar en este estado a lo mejor 6 horas y después a lo mejor se te va a olvidar y puedes seguir con tu vida y con tus pensamientos como tú quieras, pero conforme sigas practicando simplemente engaña a tu mente con la idea, engaña a tu razón con la idea de que son tan solo 30 segundos diarios. Si algún día o si llevas ya 20 días y dices no hombre, es que yo no puedo más de 30 segundos, con eso es suficiente, pero lo que va a pasar es que estos simples 30 segundos van a empezar a generar muchas cosas que van a empezar a crear y vas a empezar a manifestar y vas a ver cómo absolutamente toda tu vida se empieza a transformar, empiezas a manifestar esto que ya quieres, todas tus relaciones, toda tu economía, todo este tipo de cosas comienzan a cada vez es funcionar mejor con tan solo 30 segundos que tú te determines con absoluta precisamente disciplina y determinación de hacerlos diariamente 30 segundos de tu vida. Si después de un tiempo quieres hacerlo durante dos horas, pues es perfecto, creo que se entiende, ¿no? La idea es engañar a tu parte racional que tan solo son 30 segundos, pero tu parte racional se va a dar cuenta que te sientes bien y es muy probable que no quieras sabotearte y que tú mismo no te autosabotees pensando cosas como esto no va a funcionar o es que qué pasa si esto... Ya no vas a perder tu tiempo ni tu atención en lo que no quieres y te vas a centrar en lo que realmente quieres y ¿cuál es el secreto? Son tan solo 30 segundos al día. Esta técnica, una... Alguien que sacó esta técnica y que también les recomiendo mucho, te recomiendo mucho, es Abraham Hicks o Esther Hicks son las enseñanzas de Abraham y recuerdo que alguna vez habló de estos pequeños segundos con los cuales puedes transformar tu vida o poner en práctica esto de la ley de atracción. En mi experiencia yo te diría que son simplemente 30 segundos que vas a utilizar en el día a día para comenzar a cambiar tu frecuencia y créeme que va a ser algo pues que vas a experimentar y te digo esto recordándote como alguna vez lo he dicho o muchas veces lo digo que todo esto que te estoy explicando pues es simplemente una teoría es una filosofía es simplemente una idea no es la verdad absoluta y jamás voy a tener la verdad absoluta para ti ni para nadie la verdad es algo personal yo tengo mi propia verdad que puede cambiar y se puede transformar en un futuro entonces hablándote desde mi verdad esto que te digo en verdad funciona es extraordinario es increíble pero en este momento de tu vida esto que te estoy diciendo es simplemente una idea pero si comienzas a practicarlo si comienzas realmente a hacer este ejercicio de los 30 segundos se va a convertir en tu verdad y ya no va a ser simplemente una filosofía una idea va a ser tu verdad y a partir de tu verdad vas a poder compartir esto y enseñarle a otros que esto en verdad funciona y que con tan solo 30 segundos de práctica en tu vida lograste transformarla lograste cosas extraordinarias y ahora sí eres consciente del gran poder que tienes como co-creador manifestador sintonizador de la realidad que experimentas todos los días así que bueno espero que este video te haya inspirado que te sea útil y que en verdad te den ganas de simplemente utilizar 30 segundos día al día para hacerlo si alguien me pregunta oye Iván puedo hacerlo a tal hora puedo hacerlo hazlo a la hora que quieras si quieres antes de acostarte si quieres cuando despiertas en la mañana si quieres a mediodía si quieres hacerlo en intervalos de 30 segundos en la mañana 30 segundos a mediodía 30 segundos antes de acostarte por mí mejor pero de lo que se trata es de engañar a tu parte racional entonces si piensas en hacerlo un poco más complicado es muy probable que te empieces a autosabotear simplemente déjalo en 30 segundos a la hora que tú quieras 30 segundos para decirlo de nuevo muy rápido 30 simples segundos donde vas a sentir vas a imaginar y te vas a sentir que eso que tanto quieres ya está sucediendo y cómo te sentirías si eso ya sucedió ya es un hecho ya existió ya está manifestado y lo puedes usar para muchas cosas desde cuestiones materiales hasta cuestiones de salud o armonía corporal de salud de energía hasta actitudes psicológicas para obtener más seguridad para tener más concentración para muchas cosas y dependiendo de tu apertura hacia esta nueva herramienta hacia este nuevo conocimiento y hacia esta nueva programación es el resultado que vas a tener pero ya no te digo más simplemente practícalo que sea tu propia experiencia tu propia verdad y bueno muchas muchas gracias les mando un abrazo muy muy grande ahí se ven en el espejo el espejo de la realidad y nos vemos en los sueños abrazo de luz muy muy grande y siempre muchas muchas gracias por tu apoyo gracias por esas buenas vibras esa buena energía que siempre recibo gracias por cada palabra gracias por cada buena intención siempre y de verdad lo agradezco y siempre se te devuelve hasta tres veces esas buenas buenas energías abrazo de luz y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos